Nunca me he sentido solo He estado en una habitación Me he sentido suicida Odeca en el beat La soledad es algo que nunca me ha molestado Porque siempre he tenido ese deseo Derriben mi soledad Sigo con la vida Con el tiempo en la mano Sigo anhelando El momento que he esperado Sigo y no consigo Ese brillo en tus ojos Que por fin ya justifique Lo que eres, lo que somos Sigo poco a poco Expresando este sentido Sigo con el sueño Desecharlos en suspiro Sigo y no camino No avanzo, no doy paso Que por más lento que sea Mi dolor se ha notado Es que no es sencillo Tener que demostrar Caras tan felices Reír y no llorar Consciente del saber Que inútil es un llanto Que decisión tomada Se convierte en un fracaso Tener y observar El cielo que es divino Sentir curiosidad Y me llames amigo Querer y no poder Es el estar atado A uno que he recibido O un error que me he especado Respuesta a decisiones Es difícil y lo sé Seguir sin ti en el mundo Es mucho más que fallecer Seguir pensando en ti Salir y no vivir Vivir de noche y día Deseando es decir Aguarme en tu mirada Tener la sensación De que escuchando mismo Latidos del corazón Sin ti no es posible Sin él sería distinto Una piedra equivocada Que atraviesa mi camino Empezaste a alejarte Cuando todo iba bien Decidiste marcharte Ignorando el amor Que me nací a entregarte Y a pesar de tu olvido Yo intenté conquistarte Entregando un amor El tiempo pasa Todo atrás se queda El alma resana Ya no te recuerda De tanto que me hiciste mierda No tengo rencor No lo te hago Un sero pa' la izquierda Me siento con madre Desde el que en mi mente Dejaste de estar Menos problemas Menos peleas Menos te acuerdas Que de poco a poco Dejaste de amar Me alegro que seas feliz Luego de tantos años Debí dejarte de ir Muy tarde Comprendí de todos los daños Y bien el engaño Tortura Tiempos de amargura Lo que empezó Una aventura Se volvió fortuna Planeamos la vida futura Ahora no quiero verte Ni en pintura Y no te odio Eso sería demasiado Solo queda soportar En mis hombros El peso del pinche pasado Y no Eso no me detiene Cada quien se va Por lo que le conviene Y si Las despedidas duelen Pero es mejor Solo que vivir Entre tus redes Como esto se va a hacer Lo que le conviene Lo que le conviene Ina La vida futura El sumbio Lo que le conviene Gracias.